bueno gente buen día estamos llegando a la agroactiva así que bueno es una locura la cantidad de gente espero que les guste este vídeo va a ser un poco distinto vamos a estar yendo al stand de mase que van a presentar muchas novedades más así que se lo voy a estar mostrando tienen muchas cosas para ver así que espero que les guste gente miren la cantidad de auto y gente esto es un alto impresionante la entrada así que bueno gente vamos a entrar vamos a ver qué hacemos bueno gente se arrancamos la recorrida por acá por la agroactiva no creo que me alcance el día así que voy a tener que venir mañana por lo que veo jajaja impresionante la cantidad de herramientas que hay así que le vamos a enseñar todo a ustedes acá está las sembradoras todas las marcas vienen acá invierten y muestren muestran sus productos es una una feria por así decirlo muy grande que hay acá en argentina desde las más grandes que se hacen en donde todas las fábricas todas las marcas vienen a exponer sus productos ya pueden ver todo esta es igual que la colo así que bueno acá estamos llegando al sector siembra de acá de agro metal a ver si conseguimos algunos gorritos de algo estaría bueno a mí me encantan los los gorritos así que mira ahí está el tractor como el que tiene franquito semejante tractor también y la cantidad de sembradora que hay que hermosura sembradora no nos falta acá y con la humedad que hay mira no sé si no la engancho y me voy a sembrar está bien húmedo todo pero en las lomitas da para entrarle muy bueno acá el stand acá está la adx como la del gringo vamos a seguir mirando no son dir la que va para que vean lo largo nada más del stand de mase acá está la cosechadora 96, 95 hay mucho viento hoy gente ahí donde estuvo el lanzamiento que ya muchos deben haber visto el video y consigue y termina allá seguimos acá mirando estamos rodeados de sembrador acá qué manera de sembradora loco vamos a ver acá la jerca esta mirá si es ancha no tiene la raviolera para cuando el terreno está duro el equipo ah mirá este todo con con tecnología de precisión quién sabe cómo funcionará ese sistema estaría bueno verlo en funcionamiento a ver qué onda esta por lo que veo es a 52 para maíz maíz soja esta air drill esta está buena esta el lo que sería el cuerpo de siembra es prácticamente igual al que tenemos nosotros en la erca en esta es prácticamente el mismo todo el cuerpo es el mismo pero esos pistones no oh 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 qué hermosura lastima que la nuestra no es neumática ahí sí andaría pero bueno en una de esas no las cambian por una de estas mirá ahí están mostrando todo lo que es siembra neumática cómo funcionan los distintos surcos calculo que de las distintas marcas a ver vamos a seguir por acá a ver qué vemos acá estamos en lo que es Ascanelli así que le voy a mostrar el funcionamiento que tiene acá en las ruedas yo la verdad que no me lo imaginaba cómo era mira tiene como un balancín y a su vez tiene dirección en las ruedas por lo menos en las dos de atrás por lo que veo tienen dirección debe ser para que no palanquee porque si no la de atrás palanquea cuando vos doblas para un lado entonces está bueno sé que está todo comandado hidráulicamente que a medida que vos doblas acá le deben mandar cálculo comando hidráulico para atrás para que las haga doblar está bueno la verdad qué hermosura y acá está la bestial de cuatro ejes esta sí que es una bestia mirá esta sí que tiene balancín en las cuatro y dirección en las dos de adelante y en la de atrás por lo que veo qué bestialidad hermano qué lo parió te llevas algunos kilitos con esto cuando te dicen llenala tolo y después te vas sí mañana la vas a llenar miren lo que es este tractor gente alguien lo usó uno de estos qué hermosura si tendrá años de tractor bueno gente recién estábamos mirando ahí las cosas que tiene casa acá están camiones a ver dónde están esos camioneros tengo pocos seguidores camioneros yo acá todo campo mirá mirá si es igual a la mía no esta es más chica que la mía qué hermosura mirá yacto nueva pero la mía está toda injertada esta es toda original hermano mirá le cambia el ángulo de caída todo no esto está a otro nivel mirá lo que es esto completamente una hermosura gente suspensión neumática en las cuatro ruedas y hidrostática aparte en las cuatro ruedas esto sí que salió a fertilizar y dale y dale nomás ahí hay otra de arrastre y bueno acá están todas las fumigadoras también vamos a ver qué onda ah esta es la que estuve grabando también en la otra en la expo que la estuve mostrando acá están casillas el imán todo tipo de casillas mirá esta tiene trocha regulable todo bien protegido ahí no se le ve nada están los muchachos limpiando qué lindas que son las cosas nuevas loco tengan ganas de tener si podría me llevo una de cada una acá están todos los equipos de arrastre para esto no es arrastre esto es tres puntos bueno gente acá tenemos un robot soldador miren la calidad de soldado que tiene impresionante lo que suelda eso qué prolijidad acá llegamos a lo que es TARA que también estuve mostrando este también estuve mostrando la expo pasada esta es TARA es fumigador por lo que veo y también es fertilizador pero no es fertilización a platos sino que es fertilización neumática con bajadas ve completa pero mal mal por ahí la tolva termina siendo un poco más chica ponerle que la que tengo yo pero mucho más funcional con esto podés sembrar praderas que las praderas llevan 10 kilos por hectáreas y ahí si te rinde la máquina allá hay otra una locura el tamaño bueno gente miren la tolva esta qué locura con dos caños lo que debe ser autopropulsada acá o sea vos la llevás hasta el lote y después la hacés mover sola con esto tiene dos compartimientos por lo que veo yo deduzco que por este por ser achimango debe ser para fertilizante y este para semillas porque es con noria la noria es adrede para que parta lo menos grano posible por lo que veo tiene hasta dosificador y acá para curar o sea para curar la semilla tiene todo incluido en el carro una locura la verdad completo pero por todos lados mira lo que es inmenso bueno gente nuevamente vamos a presenciar a ver cómo sube la Ford la Raptor ahí a la rampa es una hermosura ver esto el ruido que hace imponente a ver si la sube dale cumpita subí ahí va sube o no sube qué hermosura estamos llegando a la agroactiva de vuelta la gente sembrando eso vamos argentina carajo mirá allá va un semillero a fondo va con la fertilizadora bueno gente acá estamos en el stand de Caimán miren la cantidad de fertilizadora que tienen y acá por lo que estoy viendo que también está en la expo es como un prototipo que están lanzando debe estar a modo de prueba se ve todo medio rústico todavía no tiene como tanto diseño por así decirlo pero está bastante interesante ven que todavía como que no tiene guardabarros pero está como armado entero ya están las pulverizadoras esta le gustan a Panchito bueno gente estamos entrando al stand de John Deere a ver si vemos alguna algún tractorcito algo bro tiene la mitad la mitad del botalón de fibra estas son las nuevas plagas de John Deere que están fabricando sembradora neumática 7230 parecido al nuestro este pero tiene duales pero hay que ir nosotros con una palita de esto para arreglar los caminos muy bueno también unas 770 que máquina hermosa máquina acá podemos ver las sembradoras Fabry Mac a mí me gusta me da curiosidad ver siempre los cuerpos es como que todas las sembradoras tienen distintos cuerpos hay algunas que son más raras como decís en nuestras tierras no andan lo que sí me gusta es que las tapadoras sean metálicas porque aguantan más esas no las cambia nunca más cambia bolillero nomás y te olvida toda neumática esta también mirá acá debe ir el fertilizante sino que no debe tener las mangueras para mí toda la cañería ahí para las salidas de aire se ve muy buena la tolita esta también mirá ahí están los dosificadores acá anduve ayer grabando un poco acá estamos llegando al sector ganadero estos deben ser son como todas tipo un huevo y una manga que le decimos nosotros toda desmontable y por el tamaño debe ser para terneros chicos o para cordero ahí sí debe ser para cordero aquí eso sí debe ser para vaca acá debe ser para cargar el camión todo como desmontable movible para donde uno quiere eso está bueno acá debe haber algún remate algo una exposición a ver vamos a grabar algunos terneritos bueno una ternerada acá tiene cara de brangu que se yo acá estamos en el sector picado a ver dónde están los picadores gente mirá qué hermoso equipo hoy cruzamos la ruta como 5 de estos 6 ahí le vuelcan todo con la batea la embolsadora toda con cabina aire acondicionado esta viene incompleta con todos los chiches yo me quedo de embolsar nomás te digo todo el día ahí sentadito tranquilo mirá tanque de aire la verdad nunca había visto una así de cerca ahí está el compresor del aire un lujo esto y acá va la bolsa y esa la linga no sé si es o no pero llevan una linga de una punta la bolsa unos carros para los tractores bueno gente acá están haciendo muestras de pruebas de la aplicadora que guasada lo grande que es eso hermano 4500 litros de capacidad con exclusivo sistema de doble agitación le zumba le escape con variación de rotaciones de forma electrónica dependiendo de la característica del producto y evitando así la formación de grumos y sedimentación del mismo permitiendo tener una mezcla homogénea desde el momento cero poquito de viento nomás a lo largo de toda la aplicación que locura lo ancho que es eso 4530 dobla con las cuatro ruedas 42 metros verá ahí está doblando con las cuatro es para no pisar en su botalón una barra pista formada por aireación de acero y fibra de carbono con control automático de posición de la misma manteniendo el aro a largo del trabajo perpendicular al chasis es muy ancha montada sobre cilindros viste que está echando de este lado nomás que permite esa estabilidad al momento de porque allá ya pasó allá por eso mira que lindo porque tiene corte por sección ahí prendió todo nomás exclusivo sistema de pulverización mirá como dobla el circulante con las cuatro que hermosura entre otras cosas calibración automática del equipo sin necesidad de derramar producto le debe a 6 hectáreas con esta mirá como va de costado jajaja que hermosura transmisiones hidrostática 4x4 automática el chasis está formado con la aleación de aceros livianos de alta resistencia a la torsión mirá como se viene ahí corte automático pico a pico agachense no más corte automático hidráulico sensores de temperatura y humedad pendiente sistema de telemetría soñado para gerencial al equipo algunas de las características van a probar la sembradora Geronzi la distribución lo que vamos a ver ahora es el pasaje de la posición de traslado para la de trabajo de este autotrainer en un ratito la armadeta la configuración que vamos a ver en esta máquina que estamos viendo ya es de 20 líneas a 42 de separación con fertilización simple en línea está equipada con dosificadores neumáticos y turbina hidráulica también de la marca Geronzi ¿no? la transmisión de la máquina bastante rápida de armarlo compuesta por dos cajas escuadras cada una de las líneas de siembra hermosura posee caja de 54 cambios para semillas y una caja variable para sembrar nomás se dijo para arrancar a sembrar un ambiente de semillas y sagrado puede ser a través de la escuela de castor o de una rueda contactadora y allí la vemos entonces trabajar a la cebradora y la firma Geronzi se tiene que poder ver la siembra si no no tiene sentido la muestra teniendo la precaución que la máquina vuelve fue perdiendo el trabajo de ella insistimos que se ve se la mandaron a los chinos no están grabados acá está bien clavadita la llevan oh si se vinieron todos los ingenieros en siembra acá en esta tierra siembra parejito tapa bien el surco habría que ver en otros tipos de tierra cómo se comporta la verdad que acá la tierra en Rosario en Santa Fe nada que ver a la antrerriana es una polvareda esto oh y ese chancho que fue ahí y bueno gente y bueno gente acá seguimos en el stand de Mase y andamos ahora recorriendo otro poco con asistente de lujo y Sofi saludar a la cámara mira que hermoso Mase ahí ¿eh? mansa chimenea dice que poco campera mija la chimenea le tiro chiquitita la metalforesta mirá detrás la Sofi caminando imaginate vos que locura lo alto que es esto hermano mirá lo que es nada no puede ser tan alto es una guasada que linda tolo a todo 7.0 quien sabe si será de 7000 litros o que se ve bastante grande esto sí que tenés para rato con las las semejantes tolo que hermosura se viene sorteito gente ahí anda de vuelta una avioneta ¿dónde está hermano? la perdí allá va que piloto loco ahí anda de vuelta lo grabo porque la verdad que es sorprendente como maneja lo lleva dado vuelta acá estamos con las georgie vamos a ver a ver me encanta ver como ya les dije los sistemas de plantación por así decirlo los cuerpos se ven bastante son finitos pero bien 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 reforzaditos se ven a ver tiene juego o no tiene juego un lujo no se mueve nada esto que tiene bolillero debe tener por lo que veo eso bolillero está bueno hay que ver si le entra polvareda o no eso está bueno neumática la verdad que hoy en día me parece que viene todo neumático tapadoras completamente metálicas para mí es lo mejor que hay no porque la hemos probado sino porque son dos gomas menos que tienen que cambiar porque si tenés esas dos y estas dos es una locura se complicó se complicó se apagó el motor acá se cayó el cartel acá estamos viendo una hermosa avioneta nunca había visto una así tan de cerca se ve que es para fumigar tiene ahí como las prendeduras que aquí ya las tiene puestas que lindo que es la verdad y ahí debe ir a pleno a fondo allá hay otras más chicas igual esta es como un tamaño para mí bastante grande debe haber muchas más modelos más chicos también y estos tanques de combustible grosos acá hay una más chica pero esta no es para fumigar igual ahí están probando la tolva la suben y la bajan no sé bien qué marca eso si será vía lo cual acá hay más avionetas todavía está tan ypf parece está lleno de avionetas miren la cantidad que hay esos son como uno ya un poco más grande allá está por despegar aquel que es medio de hacer acrobacios para mí porque es como chiquito finito bien bajito para mí que va a despegar mira eso lo que ahora sí parece que va a despegar gente mira está tomando envión una guasala el viento que hay perdón si se escucha o algo ahí va a agarrar vuelo ahí va a agarrar vuelo bro a ver esto que va a empezar a ser acrobacios está por despegar otra un poco más grande acá estamos en el stand de New Holland tienen tres máquinas no sé a mí no me jodé pero ese caño esa plataforma no es para esta máquina me parece no sé o le acortaron el caño o algo tiene la Sophie dice que se quiere llevar al Valtra porque es rosado a trabajar al campo a la mierda que tanto ¿verá? Robocop anda acá para loco viejo bueno gente vamos a estar dando por terminado el video ya tuvimos un lindo día acá en la Agroactiva estuvimos recorriendo todos los stands hicimos un montón de cosas y bueno espero que les haya gustado todas las cosas que les mostré como siempre es un placer para mí la estamos viendo gente espero que les guste que les guste